Música Yo quiero darme el papel y abrir por ahí la aérea. Yo quiero darme el papel y abrir por ahí la aérea. Yo estoy hablando de la amiga mía. Yo quiero hablar con usted. Dime lo que tú quieras. Ya, yo te dije que tú estás fría conmigo. Lo que tú quieras tú vas a tener de mí. Mire, yo quiero ir para una fiesta con la amiga mía hoy. Si usted quiere, usted llame al guardaespaldas mía. Pero yo voy. No, no, no. Yo voy, va a venir a mí conmigo. No, ya lo tengo que confiar, papi. El otro es mi guardaespaldas. Está bien. El otro es mi guardaespaldas. Sí. Se me hace lo que tú dices, tranquila. Hola, jefe. ¿Dónde está Luis? Sexto, por aquí. Respóndese aquí, aquí a la casa, venga. Ok, voy para allá. Está bien, déjame. Déjame prepararme para ahí, me lo entiendo. Cuando llegue el guardaespaldas mía. Está bien, yo te lo tiro para allá. ¿Cómo está Luis? Luis, ¿cómo va a hacer? Luis, mira ahí. La muchacha parece que tú me vas a comprar. Que ella es loca contigo. Ella va a pagar una fiesta ahí. Va a pagar una fiesta. Yo le voy a poner a Eva a él, pero... Ella decidió que sea tú. Cualquier cosa que le pase a esa muchacha, ya tú sabes. Esa es mi vida. Esa es mi vida, muchacho. ¿Y dónde está ella? No, ella viene ahora. Ella viene ahora. Yo la voy a parar. Sí. Ya. 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 Ya escuchamos. Si le estáis, una vida es tuya. Estoy rebotiendo. ¿le passa a la ver. Land a ella. ¡Suscríbete al canal! 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 Le dieron un tiro a Luigi en el pie, lo dejaron tirado, pero ahí vio a quien fue, y ahora mismo, oye, si tenía 10 gente en mi combo, voy a mandar a buscar 4 de bronce, 500 mil, 500 mil son, oye, no te cuelga la dirección, para que tú me la cuelga, tú vas a ver, que cuando yo te caiga, te voy a, en esquina caliente estamos, yo voy para la esquina caliente, yo te voy a ir caliente, opi, no, que nada, deja que llegue para que tú vas a conocer el trabajo, con esta, no, 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 yo no quiero comprar, Ponte a comer, que la cuelga es una vacuna, ya lo sabes, oye, le dieron un tiro a Luigi, la industria ya me la tienen secuestrada, como fue, vamos con Luigi, que Luigi va a tener que decir mi amigo, Oye, venga, ayúdame los rayos, ayúdame los rayos, traigo para gavar, traigo traigo para la guapa